Hola navegantes de internet hoy les traigo un nuevo video de noticias destroy all humans Veremos las animaciones de las vacas y las gallinas al ser hipnotizadas y la llegada de la demo estean Ahora veremos la llegada de la demo estean No tengo nada de que decir solo esto La llegada de la demo estean Ahora veremos las animaciones de las vacas y las gallinas Me acuerdo que cuando jugaba el juego original siempre ponía a bailar las vacas Porque me daba mucha risa, no se porque Parece que a las vacas y las gallinas quieren bailar un cumbion bien loco Espero que les haya gustado el video Chao Destruy all humans Come on a war ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal!